Vamos con dos rápidas noticias de las estrellas del PSG, empezamos por Messi. Lo sufrió como rival pero lo disfrutó como aficionado del deporte más hermoso del mundo. Alessandro Bastoni, integrante de la selección de Italia, no tiene más que elogios para Lionel Messi. En entrevista para ESPN, el central del Inter dijo que el 7 veces Balón de Oro es un espectáculo. Lo que se vivió en Wembley, durante la finalísima, le recordó un partido entre el FC Barcelona y su actual club, donde también lo hizo emocionar. El chico de 23 años de edad no tuvo ningún reparo en admitir que es admirador del fútbol del actual 10 del albicereste. De hecho, por él y por sus compañeros argentinos en el Internacional Lautaro y Correa, apoyará a Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Messi es un espectáculo de ver, ya lo había visto en el Barcelona vs Inter. Ahí me hizo emocionar, soy un gran hincha de él. Seguro en el Mundial con Lautaro y Joaquín, voy a hinchar por Argentina. Fueron las palabras del zaguero que se perfila como futuro líder de la defensiva italiana tras la marcha de Giorgio Cellini. Qatar 2022 será el quinto Mundial en la carrera de Lionel Messi. Su mejor participación de momento fue en Brasil de 2014. En aquella edición, Argentina llegó a la final y terminó perdiendo en tiempo extra ante Alemania. Por tanto, esto es lo que ha dicho el internacional italiano sobre Lionel Messi. Vamos ahora con otro de los veteranos del PSG, que en este caso tiene el futuro totalmente abierto, aunque él lo tiene bastante claro. Y de eso precisamente ha hablado en las últimas horas Keylor Navas. En entrevista con el portal yashinquesada.com, Keylor Navas aseguró que está tranquilo pese a todos los rumores que lo involucran, y resaltó que busca cumplir los dos años de contrato que le quedan en el Paris Saint Germain. Todo claro, estoy tranquilo, enfocado en la selección, pero al igual en mi club, tengo dos años de contrato y para mí eso habla por sí solo. Siempre he sido un luchador y me gustan los retos. Vamos a ver qué tiene Dios para mi vida. Él es el que sabe. Yo ya puse todo en manos de él, explicó. De igual manera, Navas afirmó que su intención es permanecer en París y aunque es algo que, desde su punto de vista, parece poco probable, no descartó que pueda cambiar de aires en este verano, pero resaltó que aceptará las decisiones que le corresponda con el futuro a nivel de clubes. Después analizaremos si estoy con mi familia en París o en cualquier otro lugar. Entonces, para mí, eso no es importante. Ahorita tengo la mente en otro lugar, pero tengo dos años en París y no veo otra opción, añadió. Respecto a la competencia interna que vivió con el italiano Gianluigi Donnarumma en la temporada que recién finalizó, Keylor reconoció que para ambos fue difícil aceptar las rotaciones. Sin embargo, pese a ello, sabe que una salida no será fácil, pero se mantiene tranquilo ya que reiteró el vínculo que aún mantiene con el club parisino. Es que ningún equipo te asegura jugar, pero yo siento que cuando un jugador que compite y puede estar titular todos los partidos, es normal que no nos guste una situación como la que tuvimos el año anterior. Para salir de un club tienen que pasar demasiadas cosas. Entonces no es tan fácil como vender un caballo, que lo metan en un camión y se haga un trato. Hay muchas cosas que son importantes, determinantes que uno valora en el futuro para estar tranquilo, sentenció el capitán de Costa Rica.